Hola, mi nombre es Richard Vargas, yo soy enfermero jefe, soy egresado de la Universidad de Cundinamarca de la seccional Girardot, en este momento me desempeño como enfermero acá en la unidad de salud, la cual está descrita a bienestar universitario de la sede de Cusara Ciudad. En el día de hoy vamos a darles a conocer un tema muy importante que es cómo se debe realizar el autoexamen de seno en una forma correcta. Primero pues debemos saber quiénes deben de hacerlo y en qué momento. ¿Quién debe hacerlo? Toda mujer que se encuentre en edad fértil o que ya haya tenido su primera menstruación. ¿Cuándo lo debe de realizar? Cinco días posterior a la menstruación. ¿Por qué? Porque si lo hacemos durante el periodo menstrual fácilmente se puede producir o encontrar a nivel de las glándulas mamarias unas masas o quistes que se presentan por la alteración hormonal que hay durante este periodo y pues puede crear fácilmente en ustedes una alarma que no es una falsa alarma. El autoexamen de seno se debe realizar una vez al mes en la misma fecha, o sea contar cinco días terminado su periodo menstrual todos los meses. Pero sin duda una vez al año deben ustedes consultar a su médico o a una enfermera o enfermero jefe que realmente sea un profesional en la salud y que pueda confirmar o desvirtuar cualquier hallazgo a nivel de sus glándulas mamarias. Por otra parte las mujeres mayores de 50 años deben iniciar cada año la toma de su mamografía y así empezamos a disminuir el riesgo de cáncer de seno en la mujer. ¿Por qué es tan importante que ustedes tengan en cuenta este tema? Porque definitivamente solo ustedes son las únicas que nos pueden colaborar en la detección precoz de posibles cambios neoplásicos. ¿Qué quiere decir esto? O sea que aparezcan masas o quistes que pueden ser cancerígenos en ustedes y que nos ayuden de qué forma a consultar a su médico. Ahora vamos a ver cómo son los pasos a seguir para hacer una buena valoración de seno. Primero obviamente pues debemos retirar totalmente el gracia, esto lo pueden hacer ustedes en el baño pues obviamente para evitar molestias de que las estén observando o que otra persona pues las interrumpa durante el examen de seno. Lo primero que deben de hacer es pararse enfrente a un espejo e irse un poco hacia adelante, perfecto que los senos queden suspendidos en el aire como lo podemos observar. Lo primero que va a mirar la mujer en el espejo es que la simetría de los senos sea igual, no sea uno más grande que otro y si llegara a darse que hay un seno más grande que otro pues es una causa indudable de ir urgente a una valoración médica. Ya habiendo hecho esta primera nueva valoración ya podemos volver a nuestra posición inicial y vamos a subir uno de los brazos, puede ser en este caso el derecho. ¿Qué debemos hacer inicialmente? Ahí ya estamos bien pero hay dos técnicas, la primera es dividir el seno en cuatro cuadrantes, entonces con la mano izquierda vamos a empezar desde la parte distal, o sea desde la axila, porque es importante empezar desde la axila, porque ahí tenemos unos ganglios que ellos son los que activan el sistema inmune y si hay alguna alteración en esta mama pues ellos pueden estar inflamados. Hace una valoración rápida, profunda, no superficial porque no nos estamos acariciando sino que realmente necesitamos valorar a profundidad esa mama. Este es el primer cuadrante, ahora vamos a valorar desde la parte distal el segundo cuadrante, cierto, que lleguemos hasta donde llegar, hasta la parte de la areola. Este va a ser el tercer cuadrante que veis desde la parte inferior distal hacia la parte superior del seno, en esta forma y terminamos en el cuarto cuadrante también desde la parte distal hacia la parte del areola. Ahí terminamos y por último que debe hacer la mujer, con su dedo índice debe oprimir el pezón, lleva hundirlo y hacer un masaje circular para detectar que no vayan masas o quistes en este caso, esa es una de las técnicas. La segunda técnica que tenemos es hacer la misma desde la parte distal pero en forma circular, como lo hemos de hacer. Y empezamos en forma circular desde la parte distal, la misma valoración con una buena presión mantenida, sostenida, para que para detectar que no hayan posibles masas en esta mama. Circular, circular y llegamos hasta la areola. Lo mismo que en el primero, hacemos con el dedo índice presión y hace un pequeño masaje para determinar si no hay masas o quistes en este caso. Ya visto los pasos para realizar un correcto autoexamen de seno, pues les invito a todas ustedes mujeres para que si no nunca han hecho su autoexamen de seno, lo comencemos a partir de hoy a hacer. Las que ya lo han realizado y de pronto durante la explicación encontraron que están cometiendo errores, perfectamente pues a corregirlos. Es la única forma de evitar definitivamente el cáncer de seno en ustedes mujeres. Por otra parte pues también abro la invitación muy especial para que consulten nuestra página web. Allí pueden aclarar muchas dudas. Si definitivamente por algún motivo no lo pueden hacer, también les abro la invitación para que nos hagan sus preguntas, aclaren sus dudas directamente en la unidad de salud, la cual está en el Bloque de Bienestar Universitario. Pero sin duda hay que realizar el autoexamen de seno, es la invitación que les dejo, es una enseñanza para la casa, para la vida y que la debemos colocar en práctica. Es la única manera, vuelvo y repito, para definir el riesgo de tener cáncer de seno. ¡Suscríbete al canal!